Cuba Información Se celebraba hace unos días en Bolivia la cumbre del grupo de los 77 más China, que es una de las grandes entidades de los países, digamos, del llamado Tercer Mundo, una de las entidades de los polos geopolíticos mundiales que de alguna manera hacen frente o contrapeso a las grandes potencias, Estados Unidos, Europa, etc. Ahí la participación de Cuba era importante, el presidente Raúl Castro dio un importante discurso en el cual defendió de manera decidida y encendida a la revolución bolivariana de Venezuela y defendió sobre todo el derecho que tiene el pueblo venezolano precisamente a defenderse de la agresión que viene desde Estados Unidos y desde los grandes centros de poder internacional. Bueno, Ivana, ¿qué destacarías de la intervención de Raúl? ¿Qué destacarías de esta cumbre y qué destacarías del papel que tiene este grupo de los 77 actualmente en el mundo? Sí, bueno, para empezar, ya la propia conformación del grupo, de que son 133 países, lo que lo conforman, está reconocido el Estado palestino dentro de ello, algo que yo creo que es muy importante, sobre todo porque las Naciones Unidas todavía no lo ve claro, eso de que haya tanta disparidad en las votaciones, también algo que pasa en el caso del bloqueo a Cuba, pero bueno, para empezar, la propia conformación de la cumbre creo que ya es muy importante. Luego, los temas referentes a la autodeterminación y la soberanía, algo que es fundamental en la cumbre y es sobre lo que se apoya y ahí es donde tanto Cuba como el caso de Venezuela es relevante, en los temas que se han tratado allí, porque ya ha salido la declaración de Santa Cruz. En este sentido, es esa alternativa que plantean al modelo que pretende reivindicarse como hegemónico en el nuevo orden mundial. En este sentido, la autodeterminación, la soberanía, la búsqueda de un futuro, porque si leemos, por ejemplo, la declaración que acaba de salir, que tiene más de 300 puntos en donde se contemplan tanto temas contextuales como algo más de nivel global, vemos como el presente tiene muchísima importancia, pero también el futuro, el garantizar un futuro verdaderamente de equidad. Si recordamos hace ya como tres décadas, creo que fue en el 74, este propio grupo de los 77 hicieron firmar la Carta de Derechos y Deberes Económicos, que fue firmada por las Naciones Unidas, donde se recogía esa equidad, esa justicia a nivel global, pero que luego vemos como todos los países de las Naciones Unidas no lo han cumplido. Es lógico, por algo se tiene que reunir periódicamente esta cumbre para reivindicarlo una y otra vez. Entonces, en ese marco, yo creo que marca un punto de inflexión muy importante todos los elementos que se recogen en esta declaración. La autodeterminación, como hemos dicho, es muy importante, pero también esas garantías. Y una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención es la importancia que se le da a la soberanía alimenticia, alimentaria. En este sentido, yo creo que están mirando cómo es uno de los elementos que va a ser muy relevante de cara al futuro. Y Cuba ahí puede aportar muchísimo. Y también luego, en cuanto a los objetivos del milenio, donde Cuba ha sido reconocida por las propias Naciones Unidas, de que los ha cumplido. Es uno de los pocos, el único, que los ha cumplido. Y ahí tiene muchísimas cosas que mostrar y que compartir con el resto de miembros. Desde el Sahara, desde la lucha del pueblo saharaui, ¿cómo se ven estas entidades supranacionales? Claro que es eso. Realmente, como... Eso se ve, como generalmente Raúl Caso no existía, en lo que es la unidad. Es la única manera de hacer posible, incluso cumplir muchísimos objetivos, no solamente los que se refiere a los objetivos del milenio. Que Cuba es uno de los países, uno único de los países, que ha cumplido muchísimos de esos y que ha sido reconocido, no solamente por las diferentes organizaciones, sino por el propio Ban Ki-moon. También la importancia de la lucha contra ese monopolio que quiere dominar el mundo, esa hegemonía mundial, que es realmente unipolarizada por los Estados Unidos. O sea, para crear una barrera o una unidad de frente a la injerencia, frente a las agresiones, frente a ese mundo económico que está tan disperso, es la única forma de unirse. Y Raúl Castro insistía en los países, los 77 más a China, tiene la posibilidad, tiene el poder, siempre y cuando unen sus ideas, y se unifican sus fuertes, pueden hacer cambiar mucho, influir en cuanto a las decisiones de las nacionalidades. Bueno, la importancia de esta cumbre, G77 más China, está por la búsqueda de estrategias que logren articular nuevas políticas para la creación de un nuevo orden mundial. O sea, es necesario, es un imperativo de los pueblos, y sobre todo los pueblos del sur, precisamente donde se acumulan las mayores riquezas naturales del planeta, contradictoriamente, articular esa política y crear un nuevo orden. Un nuevo orden donde exista justicia, donde exista equidad, donde exista respeto, donde exista una verdadera democracia. Y entonces hay un dato, voy a leer textualmente porque es interesante, esto se planteó en la cumbre, se planteó, se denunció, está concluyendo, casi concluye el ciclo previsto para cumplir con la cumbre sobre los objetivos del desarrollo del milenio, de desarrollo del milenio, perdón. 1.200 millones de personas en el mundo viven en la extrema pobreza, al tiempo que una de cada ocho personas en diversas latitudes sufre de hambre crónica, y el 45% de los infantes fallecidos antes de cumplir los cinco años muere por malnutrición. Estas son las realidades y las calamidades de este mundo desigual e injusto que se pusieron también en evidencia y se denunciaron en esta cumbre. Pero ¿por qué se produce esto? Por un sistema irracional de producción y consumo, eso se dijo. Pero ese sistema, ¿quién pretende sostenerlo en el tiempo? Por las potencias occidentales, cabezada por los Estados Unidos. O sea, todos estos datos que aparecen aquí, incluso que no es que los dejamos nosotros, estos son datos que se hablaron en la cumbre, se expusieron, y Naciones Unidas reconoce esta realidad, ¿no? Esta amarga realidad. 1.200 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema. Y muchos de estos países tienen modelos económicos, políticos, que son lo que han impuesto las potencias occidentales. O sea, las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, o sea, encabezadas por Estados Unidos y sus socios europeos, imponen durante decenas de años y siglos, pudiéramos decir, modelos que en definitiva lo que sirven es para crear estos abismos estructurales, estos abismos entre el llamado norte, el llamado sur, el enriquecimiento de pequeños grupos, incluso dentro de los mismos países desarrollados, capitalistas desarrollados occidentales, y ahondar en las calamidades de este tercer mundo. O sea, la pobreza extrema, la desnutrición, y otros males añadidos a todo esto. Y precisamente este grupo lo que trata es, o lo que intenta, y lo que es un imperativo, como decía, de cambiar esta situación con estrategias y políticas que corrijan las desigualdades y que en definitiva lleven a crear un nuevo orden, un nuevo orden mundial con unas nuevas relaciones entre los pueblos, entre los estados, que corrijan y eliminen estas calamidades. Un nuevo orden mundial que precisamente, de alguna manera, simboliza países o estructuras nuevas en el mundo, como puede ser la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, como simboliza el propio internacionalismo que ejerce Cuba en el mundo, no solamente en América Latina, sus programas de cooperación sur-sur. Raúl Castro recordaba en una de sus intervenciones los logros que ha conseguido en materia social, también económica Bolivia, a partir precisamente de la nacionalización de los hidrocarburos, es decir, de la puesta en común, de la puesta en público de la principal riqueza del país, cuyos beneficios, cuyas utilidades, sencillamente se iban por una tubería a las transnacionales ubicadas en Europa, fundamentalmente. Una de ellas, por cierto, la española Repsol. Bueno, pues precisamente, de los beneficios obtenidos por el Estado y por el pueblo boliviano, vienen precisamente la financiación de los programas sociales y viene también, como aporte, como ayuda a todos estos programas sociales, la ayuda, la solidaridad de Cuba, también de Venezuela, en sus programas de alfabetización. Bolivia es territorio libre de analfabetismo, con un analfabetismo técnico inferior al 4% ya desde hace unos cuantos años. Estamos hablando de que la extrema pobreza ha disminuido en un 20% desde la llegada al gobierno del presidente Evo. Y, bueno, una serie de programas, como el programa Mi Salud, que se implementa en cooperación directa con Cuba. De alguna manera, Bolivia lo que está tratando es de implantar una parte del modelo de asistencia de medicina familiar cubana. Y, por ejemplo, 600.000 personas en Bolivia han recuperado la vista gracias a la operación Milagro, que ha llevado a cabo Cuba con apoyo también de Venezuela. Bueno, pues nos quedamos con que este nuevo orden económico y político internacional lleva el sello, precisamente, de la solidaridad entre los pueblos del sur. Hay que destacar una cosa. La intervención del compañero Raúl Castro, presidente de Cuba, denunció este nuevo escenario donde Estados Unidos está implementando una serie de estrategias para tratar de subvertir y cambiar los sistemas que han adoptado y que apoyan los pueblos. O sea, procesos populares, revolucionarios, de cambio, de reestructuración de la vida económica y social de los países con un sistema y un modelo alternativo al que históricamente ha impuesto Estados Unidos y otras potencias occidentales. Raúl denunció la utilización del ciberespacio para tratar de manipular conciencia, para tratar de desestabilizar todos aquellos gobiernos que no aceptan injerencia, que no aceptan tutelaje y que sencillamente no se doblegan y no se plegan los dictados de la potencia hegemónica. Creo que la crisis actualmente del mundo y del movimiento de los países árabes, Primavera, como se llama Primavera Árabe, exigen un nuevo orden mundial. Y la dinámica de esos países de los 77 ya es un imperativo que es muy importante para dar tal vez la respuesta alternativa de todo el nuevo orden económico mundial.